Tatsumaki en un minuto más o menos. Me das asco, piérdete. Tornado del terror, tornado o solamente Tatsumaki es esta niñita Daka, quien no es una niñita sino una chica de 28 años. Tatsumaki es la heroína profesional clase, es el rango 2 de la asociación de héroes. ¿A quién diablos le importa? Ella es una esper o psíquica, pero con la gran diferencia de que ella tiene mucho, pero mucho poder. Es la hermana mayor de Fubuki. Sí, no oíste mal, esta nana Daka es mayor que esta señorita. Tatsumaki tiene una personalidad bastante descarada, caprichosa, malhumorada, arrogante, exaltada e impaciente. Siendo irrespetuosa con la mayoría de las personas, hasta con nuestro calvito con capa. Quien lo llamó de las mil y un formas más ofensivas que se les puede decir a un calvito. A pesar de su arrogancia, en el fondo ella ha demostrado ser muy amigable, pese a que únicamente sea así con su hermana. Ha sido una de las personajes femeninas más populares de la obra, al igual que su hermana. Y siendo shippeada con Saitama, Genos y... ¿Beku? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!